Sube los dígitos, no soy un dígimon, pero manígui dígimo que nunca damos mínimos, el mínimo es movimiento que haga mal, lo vamos a dejar en estado crítico que más quiera... Hola, muy buenas. Me han pedido muchísimo que reaccione al lead killer. En específico, en el vídeo anterior que hice de Cazu, me la estaban pidiendo, digo yo, pues ¿sabes qué voy a hacer? Pues voy a reaccionar a ello porque me encanta, me encanta todo este tipo de canciones, ¿sabes? Es como... Y encima, he visto, ese argentino va a ser la polla, va a ser la hostia un desfase. Así que antes de empezar, no olvidéis que luego podéis pasaros por mi Instagram, sr.gardosok. Mirad qué feed más poderoso, increíble, maravilloso a mi nivel. Así que vamos a empezar. Y también deciros que no os olvidéis de que esto es... Las mejores reacciones de YouTube, coño. Ya no tengo tiempo que me sobre, menos para gastar en lo demás. Me preocupe por todo en mi nombre y que... Me gusta que utilicen el blanco y negro, es muy personal, es muy... ¿Cómo te digo? Es muy diferente, muy marcado, porque poca gente lo hace y cuando lo hacen y bien, queda de puta madre, hermano. Va a romper, va a romper, va a romper. Cuando saltas antes de tiempo, pues aquí ha quedado grabado. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cambié mis zapas por Jordán y a mi Jordán no las cambió. Cambié mi vida en mi coche por mis noches sin horario. Cambié la vida de mamá de que pise un escenario y pasó de un techo de chapas en un jacuzzi en el bar. Cambié su fe que mentían, decían ser mis amigos. Y el poñán que me dejaron, se los clavean en... Buah, qué duro, ¿no? O sea, cuando hace... ¡Pah! No sé, noto como hasta los pelos de mi culo hacen... ¡Joder! Noche por mis noches sin horario. Cambié la vida de mamá de que pise un escenario y pasó de un techo de chapas en un jacuzzi en el bar. Camisos fe que mentían, decían ser mis amigos. Y el poñán que me dejaron, se los clavean en mi amigo. Por nada cambian los míos. Somos un grupo like migos. Salimos desde la sombra para ver más... Opa, era María, ¿no? ¿María es María Becerra o no? Desde la sombra para permanecer aquí. Ven like, you're being like, wow. Tengo a tu bici like, wow. Méntame girando like, wow. Mano, tengo ni un clon. Tengo un no, cuatro copión. ¿Qué quiere ser como yo? Pero no le salió, pero no le salió. Mami, dime lo que quiere, que te juro, te lo llamo, que me cuesta un millón. Ya no cuesta un millón. Ya no tengo tiempo que me sobre. He de decir una cosa y también es que me gusta muchísimo el estilo que tiene. O sea, es un estilo súper marcado y me gusta el tatuaje que tiene aquí en el cuello. La ropa que lleva es putamente maravillosa. Escena número 35. Acto 3. Pedir suscripciones y likes. Acción. Venía de una familia humilde. Donde mi madre me decía una y otra vez. Si quieres algo, róbalo, hijo de puta. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi padre era peor. Mi padre decía... Si esa persona se interpone entre tú y el rumbo de las cosas que quieres robar, te lo asesinas. No las vuelvo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida. Yo quería hacer cosas creativas. Entonces, para eso necesito que te suscribas y me des like y activas la campanita. Y me recomiendas a tus amigos y amigas. Si no, voy a tener que pincharlos. Y nadie quiere eso. Pues sí. Sigo bajo perfil. Y aunque digas que no, 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 no. Sigo chis porque ando low, 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 low. Cambié mi polaridad. Negativo y positivo. Con el nate en reflectivo. Me mira y yo ni la miro porque... Daigo digo que no se puede romper. Mientras vamos de la mano del que te da de comer. God damn. Sigo sonando en la calle y pasa el tiempo. Me toca salir de gira y ella tira champagne. Mejor todo lo que digan, díganmelo en la face. Porque si no voy a soltar lo que, lo que, lo que sé. No es lo mismo que te cuentan, te lo cuentan al revés. Me creé mi propia empresa y antes de los 23. Las balas tengo la 10. Sigo activo, sigo flex. Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que. Me cuesta subir los dígitos. No soy un dígimon, pero maniqui dígimon que nunca damos mínimo. O sea, mínimo movimiento que hagan mal. Lo vamos a dejar en estado crítico que más quieren duplicar. Y yo soy lo trípico, ¿qué tal? Quieren molestar, ya no soy un pibito. Tampoco soy un cínico, maniqui cínico. No soy salírico, te voy a quemar con el coletílico. Hay que repetir esta parte porque hostias. Activo, sigo flex. Va a seguir mostrando lo que, lo que, lo que. Me cuesta subir los dígitos. No soy un dígimon, pero maniqui dígimon que nunca damos mínimo. O sea, mínimo movimiento que hagan mal. Lo vamos a dejar en estado crítico que más quieren duplicar. Y yo soy lo trípico, ¿qué tal? Quieren molestar, ya no soy un pibito. Tampoco soy un cínico, maniqui cínico. No soy salírico, te voy a quemar con el coletílico. Coño, este es Tiago. Tiago PZK. Tiago, te quiero. ¿Qué son? ¿Un grupo y están todos como en un mismo barrio? ¿O han salido del mismo barrio o cómo? O sea, sé que son argentinos. Pero se conocen muy de cerca, ¿no? O sea, me encantaría saber más de ellos. Luego voy a buscar. ¿Por qué hablas de mí? You don't know about me. Yo no puedo convivir. Sigo bajo perfil. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chip porque ando en low, 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 low. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chip porque ando en low, 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 low. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chip porque ando en low, 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 low. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chip porque ando en low, 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 low. Y aunque diga que no, 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 no. Sigo chip porque ando en low, 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 low. El puto amo Mira, no sé qué decir con Argentina Con estos temas Ay, Argentina Argentina, Argentina Es demasiado talento Demasiado talento Y parece ser que están todos juntos Y son amigos Se han creado en el mismo barrio Es demasiado talento Es demasiado talento, hermano Rodillate una cara, hijo de puta Vas a morir, desgraciado No él, sino yo mismo por decir Cuánto talento, o sea, me encanta Flipo No os olvidéis de suscribiros Darle like, comentar Podéis ir a mi Instagram Sería un favor enorme para mí Me seguís ahí, todas estas cositas bonitas Y si queréis que reaccione más temas de él Pues tenéis aquí Aquí tenéis una lista de reproducción A canciones que reaccionaba a Tiago Y a María Becerra encima O sea, maravilloso, ¿no?